... Estas cosas que uno trae en la vida de lo que uno es, viene permeado de donde uno viene. ¿Sabes que los chinandeganos somos fachentos, verdad? Uno le pregunta a un chinandegano, ¿y vos de qué parte de Nicaragua sos? Te dice, ¿usted es chinandegano? Como diciendo, ¿dónde más voy a ser? Pero somos buena gente. No dejen de amar el pedacito de tierra que les vio nacer. Porque si a uno le preguntan, ¿de dónde sos? Con aire, no de orgullo ni de arrogancia, con sencillez, que venimos de una patria de la Virgen. Y ustedes han venido a la casa de la Virgen. Y ella les bendiga y les proteja siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Esa foto, porque, ajá. Yo, Francisco, te quiero a vos, Adriana, como esposa. Yo, Adriana, te quiero a vos, Francisco, como esposo, todos los días de mi vida. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!